¡Suscríbete! A la luz de la luna que me daba inspiración Recuerdo esos momentos felices mi corazón Cuando yo enamorado te pude y pude acariciar tu pelo en mi nube Te amaré por siempre, tú serás mi tesoro Te llevaré en mi mente porque siempre te añoro Te adoraré, te querré, ya más nunca te diré Cuanto te amo, cuanto quiero y deseo yo volver ¡Rico, rico, rico! ¡Al sabor! Y este es el sabor de Víctor de los Santos Y la descarga Cuando tú me dijiste no te quiero yo a ti No te rogué, yo no quería compasión para mí Nunca te dije lo que sentía, no quería estropear tu dicha Ya te perdía Te amaré por siempre, tú serás mi tesoro Te llevaré en mi mente porque siempre te añoro Te adoraré, te querré, ya más nunca te diré Cuanto te amo, cuanto quiero y deseo yo volver Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No, 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 no